¡Buen día gente! ¿Cómo van? Bueno, como ven, hoy es el día después del show de Adi Shankly Y nada, hoy nos vamos para... No les voy a decir a dónde nos vamos Todavía lo van a ver ustedes en estos próximos videos Así que nada, bueno, hoy voy a pasar a estar mostrándoles Todo lo que vamos a hacer este día acá en Buenos Aires Capaz, hacemos mucho, Capaz, no hacemos nada Literalmente no tenemos nada organizado Nada más disfrutar un ratito Y bueno, si estamos muy cansados de última Ya fue, total ya Literalmente nos recorrimos con todo Pero ahora vamos a hacer alto desayuno Porque miren Con mi novio compramos toda esa fruta Entonces voy a hacerle alto desayuno a él Ay, miren, hay jamón, queso Hay de todo, hay yogur, huevos Por mi vida, miren Bueno, así que vamos a sorprenderlo con un rico desayuno Bueno, yo me pongo a preparar todo Y les paso a mostrar cómo quedó este sábado desayuno Bueno, gente, miren por acá El tremendo plato de frutas que hice Para que desayunemos O sea, mirá lo que es mi mano Mirá lo que es el plato O sea, enorme, enorme Voy a llevar esto para la mesa Acá Y voy a hacer tostadas Y voy a cortar jamoncito y quesito Bueno, ahí puse jamoncito, queso Yogur Traje, agua Bueno, mermelada Y ahí se están terminando de hacer las tostadas Ahí estoy esperando Y nada Y ya después de esto Lo vamos Y lo vamos a despertar Con todo esto Hecho Yo creo que le va a encantar Así que nada Vamos a dejar esto Por acá Miren lo que es esto Nada, nada A mí Si me levantan así Me caso Literalmente me caso Amor, hola Hola, buen día, mi amor Bueno, gente Yo ya me bañé A la mañana temprano Ahora me tengo que planchar el pelo Me tengo que hacer skin care Todos fuimos a comprar para comer Así que vamos a estar cocinando ahora Y después Ya son la una de la tarde Y se está pasando tipo así el tiempo Y después vamos a pasear un ratito más por Puerto Madero Tomarnos un heladito y que se yo Y después ya tenemos que volver a acumular todas las cosas Y nos vamos para el aeropuerto ¡Woohoo! Hoy estamos tipo así todo Todo como No, no sé Muy, muy Miren lo que son mis pelos Todo es arreglado Ay, no, no Es que Nada Quedamos cansados ayer del show Y bueno Ahora ya les digo que hora es ¿Qué hora es? ¿Puedo tener el celo acá? No Oh, es para Son las 2 y 20 de la tarde Y nosotros estamos comiendo A las 7 y media nos buscan el traslado O sea, tipo Hay que hacer la valija ya Yo sé Ay, yo soy muy ansiosa con todo esto Y, viste, me empiezo a Yo me tengo que planchar también Y acá como Hay que acomodar todo otra vez Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Y bueno, viste Ah We make a new house We make a new house Dinero, dinero ¿Se ve? We make a new house We make a new house Dinero, dinero No, vamos Para Ay, no Ay, no quiero volver a ver Fue hermoso We make a new house We make a new house Y bueno, nada Miren el video Que son mis pelos Bueno, gente Acá estoy en el proceso De planchado Para evitar Divino Bueno, listo Gente Ya me planché Ahora me voy a poner un poquito De desodorante Sí Sigo teniendo la remera de daddy Porque No lo voy a superar nunca ¿Qué? Los pedo, los milo ¿No los vas a comer? No Ah, o sea Los hicimos No ¿Los hicimos al pedo? Sí Bueno, tiralos Como ahora las Ya nos vamos hoy Son las 3 de la tarde Voy a empezar a A ordenar Todo ¿Cómo es? Todo acá En el neceser Para ir Acomodando un poco De las cosas Porque si no No como más Y No Eso Ahí está Ahí metí todo Ay, mira Me compré Bueno, porque yo estoy indispuesta ¿Viste? Y cuando estás indispuesta Por ejemplo No sé Haces caca Y te limpias en el video Y no te podés limpiar Con la toalla Porque manchás Toda la toalla Entonces Te compré Estas toajitas Húmedas Para higiene íntima Y nada Están muy, muy, muy Zarpadas Intelijantes Re suavecito Y me encantaba Así que nada Es molido dos por uno Así que me llevé dos Bueno gente Acá estoy organizando Las valijas Acá ya quedó la mía Y mi novio Ya está acá Acá ya también Terminé de armar La mochi Y me faltaría Meter la planchita Que se está terminando De como es Hay un tenedor acá Bueno Ahí terminé de acomodar Un poco Porque a mí me gusta Dejar las cosas Como las encontré Así que Nah Ahí está Miren qué hermoso Nada Muy, muy lindo esto Bueno Ahora estamos parciando Acá un ratito Para disfrutar 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 Vamos a disfrutar 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 No Para disfrutar Las últimas horitas No nos estamos rompiendo Papi Las últimas horitas Nos estamos rompiendo Muchachos Achucando 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 Bueno Escucha Para disfrutar Las últimas horitas Que nos quedan acá En Buenos Aires Y en Argentina Porque nos vamos A otro país Así que Nada Me viene a pedir Un heladito De frutilla y durazno Miren las tortas Miren esas Re zarpadas Mal Bueno Acá estoy con mi heladito En porto madero Y nada No Acá estoy muy cal Bueno Ahora en el mismo lugar Nos pedimos Para tomar Bueno yo un agua Y él se pidió Una exprimida Guay Que sueño Bueno gente Estamos acá Con mi novio Que sueño Que barro Bolo Esperando A que Bueno Lleguen Los del traslado Para que nos lleven A esa isa Y Y bueno Yo ya tengo un sueño Estoy tipo Súper cansada Como que ya Necesitaría estar Bueno gente Ya nos estamos yendo Acá Todos los dos Vamos nomás Nos fuimos Dale 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 Que nos fuimos Uy Cerra Todas las valijas Acá Ah se cae La tenés que tener La valija Que si no se cae Agarraste un Ay Estoy llorando Bueno vamos Let's go No gritamos Nos fuimos Bueno gente Y hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Si fue así Dejen su like Suscríbanse Y esperen los videos Que se vienen Muy Muy Zarpados Miren Les voy a adelantar Bueno ahora si Después de este adelantito Nos vemos en el próximo video Bye